Música Bueno, va llegando la noche, ya estamos parados, como les decíamos, dormimos en el barco Estamos en una zona que es la zona de la Isla Tortugas, así que esperamos acá mañana a la mañana hacer un poco de snorkel Acá dormimos, acá nos quedamos y acá cenamos Música 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 Salió el sol y vinimos en búsqueda de la manta, así que vamos a ver si las encontramos y nos metemos un poquito al agua Ahí la acabo de ver Música 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 Pocos lugares en el mundo cuentan con las mágicas playas rosas y Comodo es uno de ellos En esta zona encontrarás más de tres áreas con este fenómeno natural Como les contamos en nuestro anterior video, esta belleza se da entre otras cosas por la combinación de arenas blancas y rojas Producidas por la erosión del coral rojo La mejor época para visitarlas es justo después de la temporada de lluvias, de los meses abril a junio Y recuerden viajeros, no dejar ningún signo de que estuvieron allí Asimismo, no traerse nada Ayudemos siempre a preservar este paraíso único en la tierra Y no se olviden de darle like a este video Música Música Para visitar el Parque Nacional Comodo y toda el área, la única manera es en barco Ahora bien, hay diferentes maneras de hacerlo en barco Lo podés hacer de manera grupal o de manera individual De las maneras grupales también hay tours que van de día, de dos días o de tres días O sea, con una noche o con dos noches o si no, yendo y viniendo desde el agua en bajo Las opciones van desde los 100 dólares en adelante Nosotros, nosotros hicimos un viaje un poquito más caro esta vez Pagamos un barco para nosotros dos Con todas las comidas, con todas las entradas, con todos los servicios Con toda la ayuda a la tripulación, con el barco, la gasolina, con todo Absolutamente todo Y pagamos 700 dólares estadounidenses por tres días, dos noches Son dos noches que dormís en el barco En un camarote sin aire acondicionado Los hay más caros también con aire acondicionado y todo La mejor manera y sí, cuanto más días puedan quedarse mejor Por cuestiones climáticas, también por cuestiones de ver determinadas Islas que si las haces en el día ni de vuelta no vas a poder El proceso para contratar a la empresa de hacer el servicio La verdad que nos costó bastante Buscamos mucho, 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 mucho Y encontramos por referencias en determinados foros Y también en determinadas redes sociales Encontramos a Comodo Megatours Una empresa con la que hicimos todo el viaje Ven y el guía un fenómeno Y la verdad, no fue súper Un hombre snorkel, soy Snorkel man Acabamos de hacer un snorkel Fantástico, fantástico Con una vida submarina increíble Mucho color, mucho coral La verdad es fantástico Seguimos en la zona de las Islas de Flores Es un área que se llama Manzarete O Mancharete Hay un muelle muy bien Y pudimos hacer unas vistas Pero que son una locura Una locura Todo lo que hay en esta zona ¿Qué estás esperando, Benotti? Eh, los zorros voladores Zorros de murciélagos con cara de zorro Cae la tarde en la Isla de Flores Y hay un suceso que es único Que son los murciélagos zorros Los zorros voladores Sí, son murciélagos que llegan a pesar Un kilo y medio más o menos Y estos, particularmente estos mamíferos Que son los únicos mamíferos voladores en el mundo Tienen cara de zorro Con ojos muy saltones Y ellos durante el día Viven en esta isla Que está ahí, que está saliendo todo Son cientos, cientos, miles y miles Viven en este manglar Porque comen sus frutos Y ahora como cae la noche Migran hacia otra isla Son cientos No sé cómo explicarles Muchos, muchos, muchos De estos murciélagos Con cara de zorro